¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! En 1931 se funda el Ateneo de Caracas y también hay otra femenina que nos voy a decir porque forma parte de una cosa que viene a continuación. Mi gente del patio, Carlos Aguirre en la sala técnica, ahora Patricia Herán de la producción y las cámaras. Para todos ustedes, Ángel David Sardin, certificado de locución 52508. El 29453 como productor nacional independiente. Hoy me acompañan los protagonistas de Hashtag Nada Personal, una obra teatral que está puntito ya de estrenarse en el Teatro Baralt. Y desde ya le doy la bienvenida a mi primera invitada. Ella es la parte femenina de la obra. Su nombre completo es Natalia Marcela Lozano Cepeda. Nació un 7 de abril de 1995 en la ciudad de Maracaibo, estudia comunicación social. Le gusta todo tipo de música, le gusta el color turquesa, se considera o se define como una mujer analítica. Lo mejor de ella es que es buena aconsejando, lo malo es que es muy odiosa. Y la cosa más loca que es hecho es hacerse la desmayada. Bienvenida Natalia, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Una frase que nunca dice nadie, ningún invitado en el programa de radio. Yo soy agradecida. No, está bien, no te molestes. ¿Por qué tú misma dices que eres odiosa? ¿O por qué eres odiosa? Porque sí. O sea, mi estado de ánimo varía bastante. A veces si estoy de mal humor la pago con quien sea. Ya, pero eres amargada. ¿Pero eso responde a algún trauma de la infancia que tengas consciente? No, es de familia. Despecho. No, todos somos muy ácidos. Toda tu familia es así. O sea, de niña no te decían cariñitos ni nada, sino que caminá y agarrá tu verga. No, tampoco así, pero somos muy temperamentales. Cuando emprendiste a gatear ya no te atendía tu mamá. Sí, casi que... ¿Te ha traído algún problema importante ese carácter? O sea, a veces sí. Trato de controlarlo. ¿Pero con terapia o algo profesional o simplemente tú...? Control emocional. ¿Te provoca decirle algo a alguien y entonces te muerde la lengua? Exacto. Y no se lo dice. ¿Eres casada, soltera? Soltera. ¿Sin novio? Sin novio. ¿Por la amargura también? No, porque quiero. ¿Por decisión propia? Ajá. Ya. ¿Y qué haces en Venezuela todavía? ¿Por qué no te has ido de Venezuela? Estoy esperando el título. ¿Pero sí piensas irte? Sí. ¿Para dónde te vas? Colombia. ¿Ya tienes todo preparado allá para irte o vas a ir a ver qué pasa? Ah, tu papá es Colombia. Chévere. ¿Y vive allá? No, él está aquí. Mis hermanas viven allá. ¿Y qué es lo que más te gusta del teatro, de hacer teatro? En realidad todo. O sea, cuando actúo la sensación es indescriptible. Amo a actuar. Es otra onda para mí. ¿Y te consideras buena actriz o...? Me considero buena. ¿Del 1 al 10? ¿Cuánto más o menos? Es que puedo ser una egocéntrica. No sé. ¿Cómo te consideras tú misma? Es válido lo que digas. Bastante buena. ¿9, 10? Mejor que el promedio. ¿Cuántas obras has presentado ya? Sí, en teatro, teatro, tres. ¿Algo que tú digas yo esto jamás lo haría? No, no me limito. ¿Obras para adultos? No. ¿Serías capaz de hacer cualquier cosa siempre y cuando tenga que ver con el arte y con el teatro? Claro. Siempre y cuando todo esté justificado. ¿Fuiste a un casting para esta obra? Sí. ¿No hubo casting sino que te seleccionaron por bonita o porque eras amiga del director? No, no, no. Nada de eso. Y ellos convocaron a un casting hace como... hace más o menos. Y yo fui a probar suerte y bueno, no por palanca, no por nada. ¿Y qué te emocionó hacer ahí en ese casting? ¿Cómo fue la cosa? Ellos enviaron un fragmento de un pequeño monólogo y eso era lo que tenías que hacer. Ok. ¿Te lo aprendiste? ¿Te montaste? Me lo aprendí. Me lo hiciste ya. ¿Y vas a estrenarte este fin de semana? Este fin de semana. 7.13, en la próxima parte seguimos conversando con los protagonistas de Hashtag Nada Personal. Esto es Desde Este Lado del Patio. Nosotros comenzamos así. 7.23 minutos de la tarde estamos de vuelta desde Este Lado del Patio por Capital 90.3 FM. Recuerde que usted mañana a través de mi canal en YouTube puede ver lo que pasó dentro y fuera del aire en esta entrevista. Y es momento ahora de darle la bienvenida al otro protagonista de Hashtag Nada Personal, Guillermo Alberto Montiel López, James Bond. O Batman, por decirlo de alguna manera. Tiene una profesión oculta que no podemos revelar en este momento. Pero además nació en 1985, es actor, comediante. Le gusta la comida, cosa que es evidente, cosa que se nota tal cual como a mí. Le gusta ver series de televisión como Family Guy. Se define como una persona que cae bien al principio y bien al final también. Dice que es buena gente, que se lo han dicho, que es bastante directa, no tiene filtros. Y la cosa más loca que ha hecho es venir a esta entrevista. Amigo, qué vida tan aburrida has tenido tú si esta ha sido la cosa más loca que tú has hecho. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás? Bien, chévere, Ángel. ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias. Encantado de tenerte aquí. Te conocí una vez en una fiesta por una amiga. Tú eras chef. Exactamente. Yo estudié cocina y creo que cuando nos conocimos yo tenía aquí un negocio de sushi a domicilio. Correcto. Íbamos a la casa y preparábamos el sushi en la casa, en vivo. Luego te vi haciendo stand-up en vivo, que también haces tus rutinas ahí, pruebas tus materiales, etc. Y bueno, te presentas este fin de semana y nada personal. De verdad que sí. Una vida profesional bastante variada. Sí, bastante. Son muchas cosas. Estrictamente, siempre fuiste el gracioso, siempre fuiste el chistoso, siempre fuiste lo ocurrente o fue una cosa que se fue dando ya después de que eras adulto y niño, era nerd. No sé. ¿Cómo eras cuando eras estudiante? Bueno, según lo que me cuenta mi familia, siempre fui el gracioso de la familia. Pero ya después de grande descubrí esto del stand-up y me pareció chévere al principio. Lo tomé como un hobby y después dije, bueno, yo creo que funcionó en esto. Y le empecé a agarrar cariño, empecé a leer un poco más cómo eran las cosas, cómo eran las rutinas. Y me he dedicado a esto, no como un hobby ni como un trabajo, pero sí lo tomo bastante serio. Claro, eres comerciante también. Sí, la verdad que yo lo que hago es el comercio es lo que a mí me gusta. La comedia también te gusta. Sí. La comedia también te gusta. La comedia es ese tipo de cosas que yo pudiera hacer gratis. Porque me gusta tanto que no me importa que no me apague. Si la gente se ríe y yo disfruto, ya para mí eso ya es suficiente. ¿No estás viviendo actualmente de la comedia? No. ¿No da la comedia aquí en Maracaibo como para vivir? Yo creo que ahorita no da porque apenas vamos empezando. Yo creo que el público de Maracaibo se está acostumbrando a lo que es un stand-up comedy. Lastimosamente no tenía esa cultura. Pero dale un tiempo que yo estoy seguro que sí va a dar para eso. 7.26 minutos, nuevamente avanzamos al regreso. Tendremos a los dos protagonistas juntos. Y vamos a hablar si es personal o no es personal o qué es lo que es en Hashtag Nada Personal. ¿Estudiar esta actuación? No. Cero. Tu primera vez. A mí Madeleine me llamó y me dijo, estoy haciendo esta obra. Y yo, chévere, tenemos a alguien que parece que ya la va a hacer, que no sé qué más. Pero ella me lo comenta así como tú me dijeras a mí, hey, tú haces un programa de radio. Y yo, chévere, yo no tengo ningún interés en participar en el programa de radio. O sea, simplemente tú me lo estás comentando. Y un día ella me dice, chico, tú sabes que la persona que teníamos para hacer el papel de Arturo no va a poder. Y yo le dije, concha, qué mal, bueno, madre, lo que te puede ayudar, le digo yo. Y ella me dice, bueno, es que no sé si tú quieres ser Arturo. Y yo, yo le dije, carga, yo me encantado, le dije, yo lo macho. O sea, pero ahí sí hubo palanca entonces. ¿Ah? Ahí sí fue la palanca de que no fue como ella que hiciste. Sí, ahí hubo palanca, ahí hubo palanca completa. Ahí fue como que ella era amiga tuya, entonces, ven acá, ¿qué estás haciendo? Ven acá. Ahí hubo la palanca completa, o sea, Madeleine me dijo, hey, tú vas a ser Arturo. Y yo, bueno, pásame Dios, le dije, para leerlo, para ver qué tal. Y ella me dijo, aquí tenéis, memorízate esto, porque yo sé que como tú haces Stendor, o sea, son dos cosas muy diferentes. Obviamente. Totalmente, bueno, tú has vivido las dos, ya. Y son cosas muy diferentes. Pero él me dijo, como tú tienes experiencia ya con el público, o sea, te va a hacer un pelo más fácil. Y yo, bueno, y la verdad es que hasta el sol de hoy, buenísimo. ¿Y qué tal el guión? No, el guión, a mí me gustó desde el principio. Fue un, como quien dice, fue un reto para mí, porque yo recorto palabras y se me olvida todo. O sea, por completo, por lo menos, cuando yo hago Stendor Comics va todo el cerebro. O sea, yo nunca memorizo nada, ni me busco un tema, ni nada. Y Madeleine me dijo, hey, loco, lo que pueda, o sea, lo máximo que pueda recordar, chévere. Y me recuerdo ahorita de todo el guión, es más, lo hemos repasado millones de veces y así en el papel ni nada. Y cuando me equivoco, yo mismo trato así de pensar y de una vez me viene cuál era la frase o la palabra correcta. ¿Y tú te imaginabas a este Arturo o te imaginabas a Arturo de otra forma? Muy distinto, en realidad. ¿Sí? ¿Cómo te imaginabas a Arturo? Buen mozo. Tipo un muñequito de torta. Ok, nada gordo, nada salado como Guillermo, nada. O sea, algo completamente diferente. Lo digo porque tú leíste el guión, supongo, y bueno, la descripción del personaje. Pero tú, va contigo. Es que así iba a ser Arturo. Así iba a ser Arturo. Y Madeleine dijo, olvídate de esto. Vamos a poner a Arturo lo más maracucho posible. O sea, macho o no. Ah, tampoco es que vos soy muy físico, maracucho. Yo no soy ni muy maracucho. Y esto de cara grabar en videos, ni muy macho. O sea, vamos a ser sinceros. O sea, mi forma de ser no es nada así, entre comillas, pero Madeleine, según ella, sí. Y yo dije, bueno, si tú lo ves así, chévere, lo ves así. ¿Qué tanta participación ha tenido la dramaturga en el proceso del montaje de la obra? Ahorita bastante, de verdad. ¿Sí? Sí, es más. Yo creo que ella le dio, o sea, Luis Vargas ha hecho tremendo trabajo, para serte sincero. Ella, obviamente, ha actuado, o sea, en tres horas y tiene experiencia. Yo no tengo nada cero, o sea, nada. ¿Qué se pasa sobre ella? Sí, claro. Con la del aire, sí. O sea, como home, o sea, nada. Yo, o sea, llevo, voy para dos años apenas actuando. Y ha sido uno de los papeles más fuertes que yo he tenido. No es este, sino que yo estoy casado, estoy dando contacto. Ok. Pero no, el hecho es que, de verdad, Luis de verdad se ha enfocado bastante en esto. Pero yo creo que sin Madeleine ahí, me hubiese sido más difícil. Porque Luis es muy técnico, pero Madeleine le mete, o sea, se va más a lo que es lo que tú sientes. ¿Y cómo crees tú que pudiera ser esa frase en la obra? Entonces uno lo deja hacer más en ese aspecto y le puedes meter más lo que sería, no sé, tu toque personal. Ya, es una obra, tengo entendido que es transmedia. Sí. ¿De qué manera van ustedes a implementar las redes sociales y el internet en la obra? Las redes sociales en la obra juegan dos papeles. Uno, yo creo que es una de las pocas obras, y no es la única, que yo creo que aquí en Maracaibo que se ha estrenado, donde no te van a decir, apaga el celular. Más bien, préndelo y empieza a interactuar. Porque nosotros vamos a estar en Twitter, ella más que todo, y tú vas a poder interactuar con ella, o sea, por Twitter. Tú le vas a escribir a ella, ella capaz te va a responder a ti, capaz algo que tú le escribas va a pasar en el escenario. O sea, es como esa novela que tú estás viendo y tú sabes que detrás de la puerta está el tipo malo y la tip igualito se va acercando y se va acercando y tú le gritas, no la vayas a abrir, no la vayas, ay, verga, la grita. Más o menos así. Y por la otra parte, que también influye a otras medias, es que la obra te indica, o sea, la obra, ¿qué es lo que te dice la obra? La falta de comunicación que tenemos de persona a persona. Que lo que hacemos es drenar nuestras emociones y nuestros pensamientos por las redes sociales, sin decírselo personalmente a la persona que en verdad estamos teniendo ese problema. Y yo tengo un problema con mi esposa y yo empiezo a tuitear un poco de vaina. No, que la vida te va a dar una lección. En algún momento te vas a repetir. Las indirectas, las indirectas, las indirectas, las indirectas, las indirectas. Entonces con ella estoy bravo, no le hablo ni nada, pero por Twitter y por Instagram me estoy descargando. Pero bien, decile, la tenés al lado, ¿entendés? Y hasta y menos me, aparte. Claro, claro. Entonces eso es más que todo lo que se trata la obra. Y donde ella obviamente se da cuenta de muchas cosas por las redes sociales. Y también otro plus que tiene la obra es que recurre a todas las artes prácticamente. O sea, se engloba a baile, música, pintura, recursos audiovisuales. No solo nos limitamos a la actuación. El internet, ¿tienen ustedes un internet especial para ese día? Estamos trabajando fuertemente en eso. Últimamente ha estado terrible eso. No, lo dijo. Recomendamos mucho que por lo menos le metan mil bolos de saldo para que tengan mega. Pero estamos trabajando en eso. Yo lo pregunto por el hecho de que, bueno, ustedes están haciendo este planteamiento. O quiere decir que dentro de toda la obra eso va a estar siempre presente. Y sería chimbo que, ¿por qué? No te voy a enseñar. Entonces la gente empezó a gritarlo en vez de. Sí, yo creo que si alguien lo grite, ¿verdad? Que va a ser muy mal porque yo me voy a empezar a reír descaradamente. Es decir, ya, un momentico. Pero, no, obviamente estamos trabajando para ver si se puede colocar un wifi bueno. O sea, que abarque toda la... Porque ya tienen internet. Lo que hay que colocar es como un rebotador o algo así para que pueda haber el wifi en la sala. Nadia, ¿qué no te gusta de la obra? ¿Qué no me gusta? Una cosa que tú dirías, este... No se vale así, Guillermo. No, que tú digas, yo esto no me gusta de la obra. No me siento cómoda con esto. O yo le cambiaría esto a la obra. No, en realidad nada. Me gusta todo. No le cambiaría nada. Te están pagando bien, ¿verdad? Estoy bastante cómoda. Te están pagando bien por responder eso. Estoy siendo muy sincero. Estoy sincero. Y ahorita que lo preguntaste, yo le estaba pensando. Es que estoy pensando. Y de verdad que le ha agarrado cariño a la obra. No me gusta. O sea, tomo. Arturo y Luisa forman un matrimonio joven que se va afectando por la falta de comunicación. El marcado alejamiento de la pareja lleva a Luisa a sumergirse profundamente en las redes sociales. Y sorprendentemente es allí donde descubre la realidad de su esposo. Ya no sé, hablen ustedes. Guillermo y Natalia, los protagonistas de nada personal. Arturo y Luisa, los tengo aquí conmigo. ¿De qué va esta obra, muchachos? Tú le has dicho prácticamente todo. Yo leí la sinopsis. No podemos ir, gracias. Yo leí la sinopsis. Ah, pero está bien. ¿Cómo es? ¿Cuál es la realidad de Arturo? ¿De qué es lo que se da cuenta? ¿Por qué es la falta de comunicación? ¿Hubo cachos? ¿Qué pasó allí? Mira, la realidad de Arturo es que Arturo tiene un secreto bastante fuerte. Más fuerte que el tuyo. Es más fuerte. Más fuerte porque es un secreto fuerte, negro y peludo. Explícito. Explícito. Bueno. No, es un buen secreto. Y lastimosamente él no sabe cómo decirselo a Luisa. ¿Es gay? No, no. Supongo que no. Yo hubiese pensado que era eso. Cuando leí el guión, después yo dije, mira. Difusión eléctrica. Y luego tienes que verlo porque la verdad que a mí me impactó el secreto para hacerte eso y salió. Yo dije, tú un buen secreto. Ok. Tú un buen secreto. Él no sabe cómo decirselo a Luisa y decide empezar a drenar por las redes sociales. Ok. ¿Viste a que a Luisa se da cuenta? Ambos. Eran por las redes sociales. De hecho, por ahí es el corte de comunicación de nosotros. Ellos quisieron darle, o sea, no hacer la típica obra, sino darle como un plus. Y aquí en Maracaibo, no sé si en el país en general, no se ha hecho una obra donde se recurra a todas las artes, donde estén ahí englobadas. Entonces, no solo que puedes usar el teléfono, sino que también está este plus de todas las artes allí. Ok, está bien. Lo congo a todos. ¿Tiene cuánto tiempo de preparación para esta hora? Yo sé que ya han sufrido varias, pues, han postergado la fecha de estreno varias veces por situaciones varias, políticas y problemas, etc. Pero, ¿cuánto tiempo tienes preparado? Te voy a decir el chiste. Yo hice el casting cuando tenía 20 años. Ya tengo mentido. Oye, está bien, está bien. Pero eso garantiza de una u otra manera que va a estar mucho más controlada, tiene mucha más preparación. No va a ser tan improvisada, pues, no sé, digo yo. Porque estos caras me dicen otra cosa. Mire, yo creo que ya tenemos como aproximadamente como un año aprendiéndonos todo eso y preparándonos. Y yo creo que oficialmente hace tres días podemos decir que ya no sabemos la mitad del libreto. Es muy largo. ¿Cuánto dura la hora? No, no, es corto, es corto. Dura como unos, o sea, como 40, 45 minutos. Todo completo, o sea, baile, blusos y todo. Un año para pretender que... No, nosotros queríamos prepararnos muy bien. ¿Hay desnudos en la... No, lo quitaron, lo quitaron. Me dijeron que no porque, este, lastimosamente... Bueno, si eras tú, si eras tú. Tantos pastelitos han dañado a mi cuerpo. Entonces me dijeron, mira, no puede salir así. Van a pensar que estamos grabando aquí Animal Planet. 7.39, nuevamente hacemos una pausa y al regreso seguimos conversando con Guillermo Montiel y con Natalia... Lozano. Lozano, desde este lado del patio. Si había desnudos, de verdad. No, no había ningún desnudo. Pero lo que ella dijo, si es... Ellas querían hacer un desnudo, o sea, no un desnudo, sino que a mí me querían poner con una malla blanca. A pegar brinco. ¿Tú te acuerdas de la película esta de Virgen a los 40? Al final... Al final... Ya, que no, no, no. Me quedé en el blanco. Me quedé en el blanco de la malla con vos. Bueno, sí, yo me quedé ahí también. Porque eran como unos pantalones acampanados. Y yo brincaba. Y el elbergueiro y toda la raza moviéndose. Yo le dije, eso no es verdad. La gente se va a ir. Esto es algo familiar. Esto es algo familiar. O algo viral. ¿Ah? O algo viral. Sí, eso fue lo otro que yo pensé. Yo dije, YouTube está allá. Es el clip solamente. Nada más, ya está. Con vos bailando allí. Luego, súper famoso. Yo me vi ya en Oprah, o sea, Ellen De Nier, y todo ese poco verga. Y tú tampoco tienes desnudo a la obra. No, no. Eso no voy, entonces. Porque voy a ir. ¿Qué es lo que más te gusta de nada personal? ¿O qué es lo que crees tú que tiene nada personal que no tiene alguna otra cosa que hayas visto o que haya participado? Bueno, además del uso de poder interactuar con las redes sociales, creo que eso es el plus. Ah, ok. ¿Qué están hablando? ¿No está como bien? No, no estamos. No, no estamos. No, no estamos. Eso. Eso, la integración de esa. Sí, sí, porque eso es único. No es algo que se haya usado. ¿Y ustedes cómo se llevan? ¿Se llevan bien de verdad? ¿Se caen bien o se caen mal o algo? Parecemos hermanitos. ¿Nunca tuvieron ningún problema? No. Es más, hay interacción hasta afuera de la obra. No, 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 me refiero, me refiero a una interacción más física entre ustedes en el montaje. Supuestamente debería haber un beso. Estamos todavía trabajando en eso. Convenciendo a tu esposa. Estamos, todavía no, estás imprimiendo los papeles de divorcio. De vida de que si tú lo besas, no te vas a dar más. Por favor. Estamos esperando que el 6CPC, este día que sí va a estar ahí presente, va a pararla. Ya han ensayado en el teatro, ya han estado en el barato. Sí, es increíble. Sí, es una experiencia de estar allí, es increíble. O sea, tú te paras ahí y miras para allá, y miras la pared, y miras el techo, y ves la coño madre lámpara, estoy seguro que antes de irme me la voy a robar, y dices, a la re verga, cuando esto se llene, me jodí. O sea, así, o sea. 7.42 minutos, ha llegado el momento de la verdad. ¿Están preparados? No. Sí. ¿Juran solemnemente decir la verdad, solamente la verdad, y nada más que la verdad? Sí. Tratan. Bueno, esta es la primera vez que hacemos un cuestionario Flash duplex. Responde el que quiera primero, y después responde el otro, ¿ok? Ok. Su cuestionario Flash comienza así. ¿Cuántas obras de teatro zuleanas han visto? Uy, como cinco. Dos. ¿Cuál es la obra de teatro regional que más te ha gustado? Rosy. No recuerdo el nombre. ¿Cuál es la obra de teatro regional que menos te ha gustado? No tengo una en específico. No recuerdo tampoco el nombre. O sea, que vi todo. Algo que recuerden, ¿ok? Tres cosas que jamás harías. Ay, nunca había reunido en una cucaracha, nunca iría nada sola, y no sé, otra cosa. No presto el cepillo, no presto el argüiler, no presto el carro. ¿Qué es un triptongo? No sé. Me suena. ¿Triptongo? Eso no es una figura. Me suena mucho, pero no sé qué. Ok, siguiente. ¿Nombre de las salas de teatro? No, son... Bueno, no. ¿Qué es? ¿De las salas de teatro? No, no es una palabra. O sea, es algo de... Es de literal. No recuerdo en una palabra. O sea, es de algo de castellano, pues. Correcto. ¿Nombre de las salas de teatro con las que cuenta la ciudad de Maracaibo? Los teatros. El día de las salas de... El día de Bermúdez. El día de Bermúdez. El día de Bermúdez. Y... El Bellas Artes. Del 1 al 10, tomando como 1 nada y 10 como excelente, ¿qué tal les cae su director? Bien. ¿O estarían desnudos por una causa benéfica? Hasta por cobre. No. ¿Qué personaje cultural venezolano nació un 8 de agosto? ¿8 de agosto fue cuando? No, no. Hoy. Señor decía el 5 de marzo. Simón Díaz. Correcto. ¿Sí? Completa la frase. En la defensa olímpica de los nativos fueros. Paso. Paso también. Pero si saben de qué, a qué pertenece la frase. Nada más mi idea. Ok. Una cosa que nadie sepa de ti. Si no la saben es por algo. Qué bebé. Tengo un solo testículo. ¿Qué significado tiene para ustedes la frase, es mejor comerse un pollito entre varios, que un samuro uno solo? Comienza Natalia. Es mejor que... Comienza Natalia. No, esto me es... No, por favor. Repito. ¿Qué significado para ti tiene la frase, es mejor comerse... ...de un pollito entre varios, que un samuro uno solo? No lo sé. Me siento muy rubia en este momento. Guillermo. Qué mejor calidad, qué cantidad. De la siguiente lista de opciones tiene que escoger solo una. ¿Revivir un ser querido o un millón de dólares? Revivir un ser querido. Un millón de dólares. No tengo ningún ser querido ahorita muerto. ¿Irse o quedarse en Venezuela? Irse. Irse. ¿María Bolívar o la Tigresa del Oriente? Paso. La Tigresa. ¿El Potro Álvarez o Roque Valero? Ninguno. Tienes que escoger una, obligado. El Potro. El Potro. Este fue el cuestionario Flash Duplex. Para los muchachos de nada personal que se entrenan este próximo 12. En el Teatro Barat, las entradas están a la venta en... No Todos Van al Cielo, en Mantra de Avenida Universidad y en El Baral. ¿El tritongo es la verga de castesa de la... La unión de tres vocales en una misma cita. Digo, este tritongo yo me imagino de haber un triángulo. En mi mente vino una figura y todo. O sea, y la vi. En mi mente yo la vi. O sea, si hubiese un aparato que pudiera leerlo y ponerlo así. ¿Ah? La figura es la verdad. Yo me imagino de una verga rachísima, Patio. Era como multidimensional. Había un agujero negro y todo que había ahí en esa verga. Te lo juro. Pensando objetivamente, pero ustedes dos como protagonistas. ¿Por qué yo debería ir a ver la obra? Porque no has visto nada igual. Sí. De verdad que es única. O sea, no vas a salir allá, Paso. Si no vas a salir, te vas a quedar pensando. O sea, el tema es muy común. Pero nosotros te vamos a plantar un tema común de una forma... No común. Muy, 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 muy diferente. Por eso que te digo que de la obra no hay nada que yo pueda decir no me gusta tal cosa. O sea, porque tocaron todos los aspectos. O sea, que hay que tocar de una manera muy diferente y muy bien. Muy bien. Bueno, ¿le escribió Madrid? No, no, no dudo de la dramaturgia. Nadie escribe cualquier cosa. Tampoco de la dirección, de la actuación un poco. No, tampoco, tampoco, en absoluto. O sea, sé que son profesionales en lo que hacen y que están haciendo este trabajo. Bueno, la invitación por parte de ustedes mismos como protagonistas a las cámaras para que la gente vaya a ver la obra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le preparamos el sábado 12 en la obra Hashtag Nada Personal. Teatro Varal a las seis y media. Tiene que aprenderse eso. Hashtag Nada Personal. Pero ¿cómo es? ¿Tiene una nota? ¿Puede ser de las dos formas? No, es de arriba para abajo y de la izquierda a la derecha. Ya, obligado. Siempre. Y si soy zurdo igual, arriba para abajo. Es así y así. Yo soy zurdo ahí. Exacto. Si tú eres zurdo, ¿por qué le hiciste con la derecha? Porque yo soy la derecha. No hay algún problema. No, pero si eres zurdo deberías haber... No, si supieras que hago tu prensa con la izquierda. Me hago tu prensa con la derecha. Es otro símbolo. Siento que nos están bendiciendo. Es otro símbolo. Es un despodo del hermano Coco lo que tú estás haciendo. O sea, qué clase de baile es esa. Venga, loco, va a ser bueno. Y eso que todavía no le hemos terminado de ver así todo en conjunto. Porque hay muchas cosas que inclusive nosotros no podemos ver. Porque si nosotros la vemos ya estamos, o sea, mentalizados a que eso va a pasar y va a ser... Vamos a tener otro rechazo. 7.48 minutos de la noche. Estamos de vuelta desde este lado del patio. Saludamos a Patricia Benzeira. Nos acompaña una representante de la cultura zuliana. Nada más y nada menos que la directora del Teatro Baralt de la Ciudad de Maracaibo. Gracias de verdad por honrarnos con esta entrevista y por venirnos a chequear. Yo creo que, mira, tiene cara como que nos va a regañar o algo así. ¿Puedo echarle ahí, por favor? Porque Patricia salga allá en el video de mañana. Ella es Patricia Benzeira. Tengo cara de brava. Sí, tienes cara de brava, pero no es así. Muchachos, llegó la hora en la que ustedes van a demostrar sus aptitudes para el canto. ¿Qué hay? Porque todos los que vienen por acá cantan en el patio aido. La gente canta en el carro, la gente canta en el baño. Aquí la gente canta en el patio. Tienen que cantar un pedacito de una canción, el que ustedes quieran, el que a ustedes les guste. ¿Están listos? No. Sí, dale. Ok. Ella nunca está lista. Eso está muy mal, porque el día de la hora hay que... Dato para los interesados que quieran ser novio de Natalia. Ella no está lista nunca. No pregunte. Con ella, como dice por ahí, más vale pedir perdón que permiso. Ok. Con ustedes, Guille y Natalia en el patio aido. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de amargos inquietudes. No sé qué vaina... Muy bien, Guille. Un aplauso para Guille. Gracias, porque me acuerdo que se terminó. Eso me pone la presión. Me siento humillada ya. Me siento humillada ya. Me siento nada. Él tampoco. No sé, pero yo soy la nada de nada. Dale. Un pedacito de algo. O sea, no hay nada. Te puedo contar los pollitos. Adelante. Dios mío. Los pollitos dicen... Pío, 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 pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. El aplauso para Natalia. Recuerden que usted nos va a ver en Hashtag Nada Personal este 12 en el Teatro Varal a las 6 de la tarde. Las entradas están a la venta. Por favor, repítemelo de nuevo. En No Todos con el Cielos. Tenemos también la taquilla del Varal. Y en Mantra, la avenida Universidad. Me gusta siempre cerrar el programa con un mensaje final de mis invitados. ¿Cuál es su mensaje? Cuando tú estás cansado y piensas que ya no puedes más, recuérdate que hay alguien que está haciendo más que tú por lo mismo que tú deseas. ¿Tu mensaje, Natalia? Nunca se dan por vencidos en nada. Ella es una mujer de pocas palabras. ¿Mis venas? Nosotros despedimos del programa. Y no me puedo despedir sin antes recordarles. Alégnese sin alcohol. Conversen sin celular. Sueñen sin drogas. Sonríanle no solo a la cámara. Y amen sin condiciones. Y mientras todos te esperan en La Bajaita, yo te espero aquí como siempre, desde este lado del patio. ¡Hasta la vista! Me parece muy bueno. Excelente, perdón. Es muy bueno, de verdad que sí. Es entretenido, es divertido. O sea, de verdad, que Ángel es tremendo lo que todo. Sí. Este 12 de agosto, sábado 12 de agosto, en el Teatro Varal, a las seis y media. Los esperamos por allá. Para ver hashtag. Nada personal. Pueden comprar las entradas en No Todos Van al Cielo, la taquilla del Teatro Varal, y en Depilarte y Mantra de Avenida Universidad. No todos los Día de Avenida Universidad de la Tierra. no todos los dupos. 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 Gracias por ver el video.